Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Gem Gem, Pollo Poyito, Kingmasu01, Natsu93. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. No olvides recargar cutpoints en la tienda más económica para manquear con estilo. Cada día que pasa hay más jugadores agresivos en el campo de batalla que cuentan con grandes habilidades. Me he enfrentado con algunos jugadores que se mueven a una velocidad increíblemente rápido. Y no solo eso, también tienen una precisión exageradamente precisa, que no les lleva ni un segundo en matarte. Si has pensado que esos jugadores tienen algún tipo de hack, no crack. Esa puntería exacta y la velocidad de movimiento. Se consiguen haciendo algunos ajustes en el juego, modificando algunas cosas en tus configuraciones básicas. Recuerda que las habilidades más importantes que debes mejorar para durar más en combate, es la velocidad de movimiento y la puntería. Y el día de hoy quiero hablarte y enseñarte algunas claves sobre la puntería. Esa pequeña cosita que está al final de todo manual para ser pro, en letras pequeñas en el fondo de la hoja. Esas que todos quieren evitar leer, pero que se necesita entrenar para ser un mejor jugador. Así que presta atención, crack, porque te ayudaré a conseguir una puntería más exacta, que hasta incluso podrás derribar a una escuadra con un solo cargador. Pero para eso debes activar y desactivar estas configuraciones. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. Comenzamos con las primeras configuraciones básicas. Rendimiento del arma con la mira. Rendimiento del arma apuntando con la mira. Es importante que desactives estas opciones o bajarlas hasta cero. Ya que si los tienes activados, cuando apuntes y dispares con cualquier arma, la pantalla se moverá exageradamente. El efecto de movimiento del retroceso hará mover toda la pantalla. Y eso puede desorientarte, haciendo que pierdas el control de tu puntería. Por eso es importante bajarlas hasta cero. Sincronizar CB para hacer zoom con la mira. Esta configuración es una de las más importantes, ya que con esto podrás controlar mucho mejor el retroceso de las armas. También evitará el zoom de la cámara al momento de apuntar. Y la vibración que genera el arma al disparar se notará menos, y se podrá controlar con más facilidad el arma. Ahora bien, si juegas en celular, también lo podrás usar. Ahora te explico cómo debes hacerlo. Probablemente estés pensando que no podrás usarla, porque aleja demasiado la pantalla al momento de apuntar. Y estando en celular, las cosas se verán más pequeñas. Pero no es así, crack. Ahora te explico cómo puedes darle uso. Después de activar esta opción, sincronizar CB para hacer zoom con la mira. Debes ir hasta abajo. Y acá en esta opción, campo de visión. Alcance de visión solo en primera persona. Acá podremos configurar qué tan alto o qué tan bajo queremos el zoom que hace la cámara al apuntar. En mi caso, yo lo tengo en 80. Si tú juegas en celular, puedes comenzar a subirla desde los 65, poco a poco, para no sentir el cambio brusco. Esta configuración ayuda mucho, cracks. Ayuda a dominar el retroceso del arma, aumentando tu precisión. Al tener desactivada esta configuración, al apuntar, la cámara hace un zoom demasiado alto, acercando tu objetivo, lo cual hace que el retroceso del arma se note demasiado y es más difícil dominarla. Por eso te recomiendo mucho activarla, crack, y configurarla muy bien. Botón de apuntar con la mira para rotación. Si juegas a cuatro dedos, controlas la puntería y el botón de disparo con diferentes dedos. Entonces te recomiendo desactivar esta configuración. Al tenerlo activado, podré mover la cámara con el mismo dedo con la que presiono el botón de disparo. Pero como yo controlo la puntería con el dedo pulgar, entonces no es bueno mantener esa configuración activada. Si por error llego a deslizar el dedo allí en el botón de disparo, me haría desviar la mira, haciéndome descontrolar toda mi puntería. Juegas a cuatro dedos y controlas la puntería con el dedo pulgar. Desactiva esta opción. Pero si controlas la puntería allí mismo en el botón de disparo, entonces manténlo activado. Botón fuego rápido para rotación de cámara. Esta configuración también tiene el mismo funcionamiento que el que acabo de mostrar. Debes desactivar esta configuración, ya que si lo tienes activado, también se moverá la cámara si por error llegas a deslizar el dedo en el botón de disparo. Eso generaría problemas en tu puntería. Si controlas la puntería y presionas el botón de disparo con dedos diferentes, entonces desactiva esa configuración, que es muy importante. Un punto muy imprescindible que he visto que nadie menciona, es perfeccionar una mecánica que se llama centering. Presta atención en lo que diré, crack. Ha llegado el momento en que dejes de ser el apuntapisos 3000. El centering es la habilidad de mantener el punto de mira, el punto que se ve a mitad de pantalla, justo a donde crees que están tus adversarios. Lo recomendable es mantenerlo siempre a mitad de pantalla. He visto que muchos jugadores se la pasan viendo a otros lados, algunos otros viendo hacia el piso mientras corren. Incluso cuando están en medio de una batalla. Por eso la reacción es tardía, porque en lo que levantas tu punto de mira para apuntar hacia tu enemigo, pierdes milésimas de segundos y terminas muriendo. No olvides que lo que marca la diferencia es quién dispara primero a quién. Gracias por ver el video crack, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!